Las hermanas de Julieta Poggio porque es bañofóbica. Julieta Poggio es sin dudas una de las participantes que más ganó sin haberse llevado el premio final. Su desempeño en Gran Hermano fue tan bueno que le permitió quedar tercera en la gran final. Pero que a su vez le está abriendo un sinfín de puertas en su rubro, la moda, las marcas y las redes sociales. Obviamente que con la final a flor de piel y con los últimos participantes en salir de la casa. Julieta está de gira como si fuera un artista presentando un disco o un actor o una película. Yendo de programa en programa contando cositas suyas, algunas más relajadas que otras. Evacuando dudas del reality y de lo que depara en su futuro. Uno de los programas que recibió a Julieta fue el de Georgina Barbarosa en el ciclo a la Barbarosa y allí relajada como es la conductora. Se decidió porque acuda a la entrevista con sus dos hermanas y hacer juegos para conocer las intimidades que se pueden contar de las Poggio. Entonces, en compañía de Lolo y Camila, la tercera en la edición de Gran Hermano 2022-23 se prestó al juego que consiste en que cada una levante una pizarra escribiendo el nombre de quien es por ejemplo la que más duerme de las tres. A raíz de esto y pícara, aunque quizás con ayuda de la producción, Georgina desbloqueó una duda existencial que había con respecto a Gran Hermano y a la frecuencia de baño de Julieta Poggio. A quien los seguidores del programa le achacaban la situación de no notarla que se duchara todos los días. La filosa pregunta de la conductora fue, comillas, ¿cuál de las tres es la que menos se baña? Y para sorpresa de todos, sus hermanas la mandaron al frente en una situación para nada ensayada y que hizo que Julieta no pudiera pasar inadvertida. En Gran Hermano no me paraban de joder con eso, expuso de entrada a la influencer y luego aclaró, yo no me lavo el pelo todos los días porque le hace mal. Cuerpo y pelo día por medio porque le hace mal, y se acabó la discusión. Cada cual con su librito y para Disney esta situación es tan natural que para nada la atormentó contarlo ante el público televisivo una cuestión cotidiana que para uno es de una forma y para otro de otra. Julieta siendo Julieta capítulo 1000, esta vez fuera de Gran Hermano, pero con la naturalidad de siempre porque ser coqueta también significa cuidarse mucho. Aunque esto vaya en contra de las costumbres de otro referidas al aseo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!